Entonces, ¿cómo lograr cantidad y calidad juntas sin afectar la productividad? Esa, señores, es la pregunta que se viene haciendo el grupo Quesada hace 45 años. Hoy estamos en condiciones de decir que tenemos la respuesta, que es... ¡Murita! ¡Murita! ¿Qué te pasó? Nada. ¿No pasó nada? Te quedaste dormida con mi discurso. Bueno, loco, póngale más ritmo, así no le vendemos nada a nadie. Mono relojero, te quedás sentada ahí y no quiero que muevas una sola petaña. Disculpen, fue un malentendido, un mareo de mi asistente. Así que, ¿dónde estaba? ¡Ajá! La gran pregunta, sí. El grupo Quesada tiene la respuesta a esta solución. La respuesta, señores.